ya para ya para ya para ya para tú qué alegría de verles ella también está muy alegra que usted nunca la ve en cámaras pero ahí está Maya ella es la encargada del vestuario del maquillaje de las luces de lo que hacemos acá en reacciones musicales gracias Maya amigos bienvenidos ojalá que estén pasándola muy bien que estén de buena salud y que toda su familia esté muy cerquita para ya estas épocas y estas fiestas que se acercan hoy nos vamos para España nos vamos para España porque de España viene Macaco hace tiempo que no reaccionaba yo a Macaco y ya no recuerdo tampoco las canciones a ver si por acá alguna anda por acá no no recuerdo cuáles son las canciones que reaccioné a él pero yo sé que está coincidir no no la he reaccionado no aparece en mi búsqueda personal ok Macaco es de España un sonido medio interesante indie flamenco rock de todo un poquito tiene por se trae por ahí esta gente me gusta mucho el sonido muy particular de ellos así que la canción a la que vamos a reaccionar solicitaba por ahí entre los comentarios yo todos los leo a veces se toma mucho tiempo en que llegue yo a estas reacciones pero ahí llegaré algún día del like al vídeo con darle like al vídeo usted apoya al canal apoya al artista y así seguimos creciendo y nos seguimos creando como una familia grande pero una familia de esas grandes a la distancia que son las que o basado en hechos reales un taxi es un hecho real si hay historias de amor que nunca terminan que se esconden tras la vuelta de tu esquina que bailan sobre un solo pie que reman con un remo que beben sin ser hay espacio hay dolor hay deseo corazones en el aire llenos de agujeros hay besos compartidos robados elegidos mis señales de humo entre amantes perdidos los amores de un rato sin tiempo ni trato leyes de gravedad sin caídas cicatrices sin heridas despedidas bienvenidas que suelen caminar por la misma avenida interesante esto es como un rap bien pero bien lento ya vi donde va este coincidir a donde a donde va la cosa hay tanto elegir y tú y yo aquel día coincidir 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 era tu historia se cruzó con la mía tanta gente tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día coincidir 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 oh el amor el amor las relaciones todo es una coincidencia desde el día en que nacemos es una coincidencia donde vamos a llegar jose selec dice encontré a mi futura esposa por arte de magia estábamos hechos para ese momento eso es una coincidencia morena dice encontré el amor de mi vida en plena cuarentena mire usted que coincidencia si homera si homara lópez yo conocí a una persona justo en el momento que encontré la canción y fue de puta mare fue de puta madre siempre lo querría a pesar de que nunca hubo nada y esa canción estará siempre en mi corazón coincidencia por acá dice Emma yo soy una chica con discapacidad física pues este lo sentimos no sabe lo difícil que es para alguien que se fije en ti y no sólo para burlarse bueno esta historia va un poquito para largo vamos a dejarla ahí con para que la lean otras personas nuestra historia siempre me va a sorprender dice vanesca coincidir ha sido lo mejor que me ha pasado te amo david no ya yo dije te amo david ahora david va a creer que yo soy que dije te amo cuando fue vanesca eso que quede entendido y que quede aclarado hay historias al borde del precipicio que se buscan en los baules de un principio hay noches sin sofocos lágrimas sin princesas ni espejos rotos hay revoluciones entre corazones partidas de dos labios sin peones sudores tentaciones citas sin flores llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones amores platónicos conformes camas sin tregua sin concesiones soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles tanto a elegir y tú y yo aquel día coincidir 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 aquel día era tu historia se cruzó con la mía tanta gente tanta gente hay fuera y coincidir aquel día hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta buscando algún hueco de algún corazón abierto buscando amor y y y y y tan solo tú y yo tan solo tú y yo y coincidir oye hoy y tan solo tú y yo tan solo tú y yo y y coincidir oye y y y y y y y y y ah tremendo ese final ese me dejó con me dejó triste creí que iban a terminar juntos y pues ahí te dejaron con la incógnita puede ser que sí puede ser que no el como se decía el gato Schurler Schurler de Schurlercat ah que lástima ojalá pues que se vuelvan a encontrar ¿no? pero si eso de las coincidencias pues la vida es una coincidencia total desde que estamos aquí hasta que nos vamos somos y fuimos y seremos una coincidencia amigos gracias por haber estado con nosotros que bonita esa canción pero que triste el que que el video pues este nos dejara con esa incógnita ¿no? de repente hay una segunda parte a ver si me lo cuentan en los comentarios pero los comentarios no son solo para eso sino para que me cuente todo lo que está pasando en tu vida tus más íntimos secretos déjalos ahí en los comentarios para que solo yo los lea ha ha